El día de ayer, siendo las 17 horas aproximadamente, se registró un hecho de, supuesto, hecho punible de robo agravado en la localidad de Pirapó, sobre la ruta que une la localidad de Capitán Mesa Centro con cruce Santa Clara, distante a unos 4 kilómetros aproximadamente de la ruta número 6, resultando víctimas tres personas, ambos, todos, ocupantes de un vehículo de la marca Hyundai, modelo HDS, color blanco, propiedad de la empresa Agrozafra S.A., por parte de dos sujetos de género masculino, ambos a bordo de una motocicleta, presumiblemente, o sea, ambos tenían arma de fuego, cuya característica se desconoce. Personal de la comisaría 76 de Pirapó, kilómetro 13, tuvieron conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica, inmediatamente se constituyeron en el lugar donde dialogaron con las víctimas, con el señor Darío Alejandro Méndez Acosta, Paraguayo Soltero, de 23 años de edad, quien en el momento era el conductor de dicho camión. El mismo manifestó que los sindicados habían interceptado su vehículo con arma de fuego en mano, intimaron a los mismos y lo despojaron de dos aparatos celulares, la marca Samsung, modelo Galaxy J8, una mochila de color rojo que en su interior contenía tres hojas de cheques de varias empresas, locales comerciales y enero en efectivo la suma de 300 mil guaraníes. Estas tres personas no resultaron con ninguna clase de lesión, solamente con el espojo de sus pertenencias. Bueno, ¿y qué manifiestan ellos de repente al respecto de una zona violenta, algunas características de este sujeto? Sí, proporcionaron algunas características como ser la vestimenta, que eran vestimentas oscuras, ambos tenían cascos protectores, por lo que se dificulta la identificación de los mismos, ya que eran personas desconocidas. Así también no se cuenta con circuitos cerrados en la zona, ya que es una zona despoblada de la localidad de Pirapó, solamente se cuenta con las manifestaciones que dieron las víctimas. ¡Gracias!